pues bueno bien de aquí salió miren de aquí que hay una monadita y parece ser que es otro de trigo así es y este pues se viera un poquito más clarito y se mira que es de 1944 bueno amigos continuamos hijo el amigo ya me había emocionado recuerda que le dije que tenía como tres años que no encuentro una moneda una cuerda de plata y dije ya salió una pero no amigos ahorita no se me hace que es un token pero miren aquí sigue sonando vamos a ver qué es lo que es vamos a ver qué es no ya vi que es es un pull tap pues bueno vamos a ver qué es esto se me hace que esto es un pierdo pero bueno si ya no pesa es aluminio y es un token es un token dice algo de es un token de aluminio bueno vamos a agarrar del otro lado ay amigos es un token de aluminio ay amigos se lo voy a quedar de ver ya en el conteo les diré pues bueno amigos un token ahí se alcanza de una figura de un personaje y pues bueno continuamos pues buena pues bien amigos miren a lo que les quiero decir que cuando hay dos piezas juntas por eso interfieren en los detectores miren de aquí saqué de este hoyo saqué este clavo cuadrado mire en dueño lástima que no tengo como yo poder hacer cosas y se los voy a mandar a un querido amigo a un querido amigo le voy a mandar tres clavos cuadrados que tengo entonces le volví a meter a el pinpointer y pues miren pensé que era una moneda una moneda de una cora amigos pero miren qué es lo que es y luego atrás dice one one frank 1975 miren está una dama acá atrás será francesa la moneda tal vez pero bueno amigos continuamos amigo no lo puedo creer amigo amigo yo no lo puedo creer mi primera vez ojalá sea cierto y viene en sándwich o sea dos monedas pero me estoy poniendo nervioso amigo no lo creo espero que sí miren voy a sacar la que se alcanza a ver aquí abajo mismo miren miren 4 o 5 pulgadas déjenles enseño esta miren que esta es una moneda un vinícolo o no es un búfalonícol es el primero que me encuentro de este año amigos y creo que viene con la mera mera y va a ser la primera que encuentro este año es un búfalonícol amigos aquí se ve la cara del del nativo acá atrás es donde se ve el búfalo no se alcanza a distinguir el año siento nervioso amigo ojalá llegue otra moneda no miren lo que les quiero enseñar miren miren deje y pongo acá el búfalonícol miren miren mi primer moneda wow miren miren el canto miren 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 la monedota es mi primer moneda de 50 centavos y ya iba para afuera miren ya iba para hacer el conteo pero siempre que voy para afuera siempre salgo detectando miren miren la guilota miren es medio dólar de 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 plata miren ahí se ve donde estuvo la moneda junta miren y seguro de esta estaba junta allí ahí está marcada miren para que vean que esto no 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 hago yo entierros es real miren nunca había sacado una de 50 centavos y bueno si había sacado 50 centavos pero no de plata miren 1942 amigos es un liber walker una libertad caminando miren yo me la creo amigos miren todo porque le cambié el el plato el collo miren ay dios mío ni yo me la creo amigos 1942 miren bueno ya voy a salir amigos ahorita hacemos el panteo nos vemos bye bye pues como les estaba diciendo amigos miren de este agujero miren ay sigue sonando ay ya vi es otro clavo miren como les estaba diciendo otro clavo cuadrado grandecito otro clavo pero antes de estos clavos salió esta ficha de aluminio ok salió este clavo ya vieron que después salió este pero lo que les quiero decir es lo que les quiero decir miren lo que hasta aquí no sé que sea ha sido algo no sé algo de joyería se ve que es de de cobre como que tuvo un colorcito de baño de oro pero pues hasta ahí ven amigos por eso es que a veces las los tonos piensan uno que nada más es basura pero como aquí está muy contaminado a veces hay que encontrar hasta cinco puntas fichas en un solo hoyo pero ni modo este es el hobby y así lo amamos y lo queremos y continuamos vamos de salida ya amigos pues bueno amigos se llegó la hora del conteo lo que nadie quiere ver si salió basurita a final de cuentas si salió basurita mucha basura salió media casi media bolsita miren amigos este token dice President USA está doblado pero pues ni modo así salió no puedo hacer yo más dice ay Dios mío creo que se llama James Monroe en frente del del personaje en su frente trae la fecha de 1825 atrás no alcanzo a distinguir muy bien tendré que limpiarlo un poquito más y saber qué es lo que es pero pues ha de ser un buen token ya está calcomido de un lado pero no importa piezas a pieza toquen o toquen y como quiera el gusto el gusto es mío y de ustedes si lo gustan también pues bien aquí está la lupita es un arete no lo grabé dos dos clavos cuadrados esta pieza no sé qué es lo que sea este es un parece que es un bajo y la pieza que les digo no sé qué es lo que sea amigos ahora salieron poquitos centavos ahora salieron cinco de diez dos de cinco y dos coras acá está una moneda canadiense del año del setenta y cinco no cuál setenta y cinco seventy nine del setenta y nueve aquí está un Weedy que salió aparte del cuarenta y cuatro amigos yo pensé que este anillo era algo más algo más este algo más valioso pero estaba echando de ver que que no cuadraba pero ya vi que chafón al momento de quererle estar ahí lo rompí pues es que chafa aquí salió este India Head que salió con estos tres Weedy juntos ya vieron que el India Head es mil novecientos siete y los Weedy son de mil novecientos dieciocho los dos eighteen nineteen eighteen nineteen en nineteen no este Indian Head que salió con este Weedy es de mil ochocientos mil ochocientos ochenta y cinco y el Weedy este es de mil novecientos veinte y lo que se llevaron disculpen este botón amigos es un botón militar ay dios mío es un botón militar no lo voy a limpiar más porque ya como ven ya está craqueado ya está medio para romperse ahí lo dejamos así está bien acá hay otro botón es liso más chiquito pero como quiera pieza es pieza y lo que se llevaron las fanfarrias el día de hoy fue este Rosebell este Rosie del cincuenta y dos este barbara que es el cuarto que me encuentro es de mil novecientos once y el mero mero miren es como les digo venía con este estaban hechos sándwich por eso que tiene el sello ahí este búfalo unico no no le mire la fecha porque es lo primero que se les pierde la fecha alcanza alcanza no sinceramente no ya no trae la fecha amigos ya no trae la fecha y lo que nunca me ve encontrar y lo que nunca me imaginé encontrar aquí bueno eso decía lo mismo del barbara time este es este libertad caminando de mil cientos cuarenta dos amigos pues miren se me hizo mi mi mis cincuenta centavos de plata había sacado como les dije cincuenta centavos de plata y les había dicho que no había sacado coras pero miren pues con eso se arregla todo tres monedas de plata dos cindia y cuatro cuatro wiris y esta de canadá pero bueno amigos este fue mi tesoro de moctezuma de Chicago para todo el mundo con amor cincuenta Gracias.